hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente a tu canal lord oscar en el día de hoy te voy a dar solución a un problema de internet en windows 10 windows 11 y es que fíjate cuando intento conectarme a cualquier red en este caso a mi red wifi e ingreso la contraseña me dice que no es posible conectarse a esta red por más que yo intente cambiar la contraseña colocar otra siempre me va a salir el mismo error cuál es la solución fíjate aquí abajito vamos a presionar clic derecho donde aparece el icono wifi y escogemos la opción que dice abrir configuración de redes e internet luego nos va a abrir una ventana que en la parte izquierda nos va a dar la opción que dice wifi es allí donde nosotros le vamos a presionar y escogemos la opción que dice cambiar opciones del adaptador esto aparece en la parte derecha de la ventana que nosotros acabamos abrir entonces vamos a presionar allí vamos a darle clic allí para que nos aparezcan estas opciones aquí vamos a escoger la que dice wifi y la vamos a desactivar o deshabilitar aquí empieza a desconectarse de todo etcétera etcétera y aparece deshabilitado luego vamos a nuevamente presionar clic derecho y le vamos a dar esta vez en activar o habilitar para que nuevamente me aparezca la red es disponible cuando ya yo haga esto y aparezca habilitado me voy a ir al icono de wifi para conectarme a la red nuevamente entonces fíjate que aquí en la parte inferior yo voy a escoger la red en donde me estaba conectando y le voy a presionar donde dice conectar nuevamente voy a volver a ingresar mi contraseña le doy siguiente todo el proceso natural que siempre se hace y aquí ya debería funcionar entonces fíjate que aquí está conectando esperemos mientras conecta está comprobando los requisitos y fíjate aparece conectar este sería una posible solución de muchas porque te cuento que hay muchas aquí intentamos conectarnos o conectarnos perdón a una página web que la tradicional es google vamos a abrirla y funcionó